¿Qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a catar un vino. Finca Río Negro Gebustraminer. La bodega se ubica casi a mil metros de altitud en las estribaciones de la Sierra de Aillón en Cogolludo y elaboran un blanco muy singular. Digo que es singular porque está elaborado sobre elías y tan solo deja 1,7 gramos litros de azúcar residual. Lo normal en las Gebustraminer son dejar un poco más de azúcar. Es verdad que se peca en muchos casos de esa golosidad que al final termina fatigando el gusto. Como podéis ver es un color amarillo con un ribete verdoso y en nariz pues aparecen esos aromas terpénicos típicos como escapelados, flores, una sensación de cítrico también. Vamos a la boca a ver. Y en la boca tenemos lo más chulo de este vino que es frescura, es longevidad, es sensación untuosa que te la aportan las lías. Y bueno, pues espero que os guste. Muchos de vosotros ya lo conoceréis. Y un saludo. Gracias. Gracias.